Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de Cobayas Gamer Y es que ya está muy cerca la navidad, así que he dicho, Cobayas hay que decorar todo un poco de navidad Y como todavía no tengo decoración navideña en mi casa, pues tengo estas orejitas de reno rojas Y esto vamos a hacer los videos así a partir de ahora, por lo menos, o algunos de navidad Para que todo sea más divertido ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy os voy a enseñar ideas de decoración navideñas, ya que ya tenemos los copos de nieve Tenemos los adornos de navidad que ya han salido desde el 15 al 6 Así que he dicho, vamos a buscar ideas de decoración navideña para que podáis decorar vuestra isla por si no os ocurre nada Son ideas sencillas que vamos a ir analizando y os van a encantar y os van a flipar Así que no me quiero enrollar mucho más y vamos a verlo Bueno, aquí tenemos la primera idea que me ha encantado Que es como una zona para ir a ver a Papá Noel, ¿vale? Pone Meet Santa con el cartelito Y bueno, Santa ha cogido uno de los gnomos de jardín y lo ha puesto de color rojo Pero ha ambientado todo como para hacer una zona Ya sabéis que esto es muy típico en navidad de los centros comerciales y tal Que está Santa Claus o los Reyes Magos Ahí preparando para que te sientes y les cuentes lo que quieres pedirles, ¿vale? Este año... Así que la verdad es que me parece una idea súper original Con la decoración navideña y todo lo que hay Y os contaré cómo conseguir este trineo, ¿vale? Que sé que no lo tenéis, no os preocupéis Que os voy a contar cómo se consigue en otro vídeo Y esta idea me gusta muchísimo Aunque no está nevado Pero lo podéis hacer perfectamente Y lo que ha hecho es como una zona para comprar abetos, ¿vale? Y hacer como que es... Compras el abeto y te lo llevas a tu casa para decorarlo de navidad Esto es como muy común en Estados Unidos Que la gente va a comprar el abeto real y pone un abeto de verdad Yo soy más partidaria de poner árboles de plástico de toda la vida de Dios Pero bueno, como idea en el juego me parece muy chula y muy bonita Porque además mirad cómo está aquí, ha florecido el acebo Me gusta mucho cómo ha puesto el cartelito La disposición de los árboles La verdad es que queda muy cute Para crear como una zona, sustituir a lo mejor alguna zona que tengáis de Halloween O de cosas pasadas, ¿sabéis? Con esta zonita que además es súper fácil Como veis es una valla, los abetos Y ya si queréis ponerle alguna decoración más Pero lo podéis hacer bastante fácil y muy sencillito Y luego tenemos esta idea de aquí que me ha encantado Es como un paraíso invernal, ¿vale? Ha puesto todo flores blancas Alguna por aquí sutil de otros colores Pero como veis casi todo son florecillas blancas Me encanta Lo que ha hecho es una de las islas O sea, una de las casas de los vecinos La ha rodeado con agua Y ha puesto un puente colgante como para acceder ¿Sabéis algo que me recuerda? No sé si acordáis de una película de Sandra Bullock y Keanu Reeves De la casa del lago Pues me recuerda un poco a eso La verdad es que le ha quedado bastante chulo Como idea de invierno Porque la verdad es que creo que esto lo puedes hacer en invierno En cualquier época del año Puedes dejarlo así Pero como idea de invierno me gusta mucho como queda Y como veis no hace falta tampoco mucha historia Es más tiempo de terraformación Para generarlo y que quede bastante guay Luego ya entramos en decoración navideña ¿Cómo podemos acoplar la decoración navideña en nuestra isla? Me encanta esta idea Porque ha hecho una especie de plaza aquí Con este reborde Que ahora os voy a enseñar esto en otra isla Para que lo veáis mejor Y ha puesto el árbol luminoso ¿Vale? De las recetas Y luego además en el río que tiene Ha puesto como si fueran peldaños Y intercalado con los peldaños Ha incluido más decoración luminosa navideña Me gusta mucho, mucho la idea Creo que queda muy guay ¿Vale? Ponerlo También podéis poner los renos alrededor del árbol Que puede quedar bastante bien Pero quiero decir que al final eso es como lo típico A mí esta idea me parece muy original Y una forma de integrar la decoración en tu isla ¿Vale? No está nevada Pero nevado esto queda muchísimo más bonito Aquí tenemos otro ejemplo Pero aquí sí que está nevada la isla Y es como incluir pues todo lo navideño Y me gusta la idea de subir Hacerlo como en un segundo nivel ¿Vale? Poner el árbol en un segundo nivel Y alrededor los regalos que hay Los regalos de la tienda de Tendo y Nendo Las velas estas que es de otra colección Pero va niquelao Y luego como veis hay árboles aleatorios Que están decorados Que los ha decorado la perra de Canela Muy amablemente No decora todos porque la pobre pues no puede con todo en la vida Pero bueno queda bastante guay integrado todo Por ahí se ve el árbol el otro Aquí es el de tamaño mediano Y este es el chiquitito que hay aquí ¿Vale? Queda bastante guay Luego vemos por ahí los renos Me gusta bastante como queda y la elevación Creo que hará un efecto bastante chulo Y esto es lo que os comentaba en otro vídeo De el rebord de los caminos Ya sabéis que mucha gente no usa los caminos Que viene por defecto en el juego Sino que le gusta poner esto Porque la verdad es que queda como una isla mucho más natural Y los caminos quedan muy integrados Entonces esto lo podéis cambiar Si hacéis el patrón Cambiáis el patrón y se sustituye automáticamente No tenéis que ir por temporada Aplicándolo hueco por hueco ¿Vale? Se cambiaría automáticamente Y este la verdad es que queda muy bien Para la decoración de invierno Porque se integra mucho con la nieve ¿Vale? A lo mejor lo hubiera puesto igual Quizás incluso menos flores Pero me gusta mucho como queda Y la distribución que tiene Y os voy a enseñar ahora mismo el código Que es Vale, este es el código de Titania ¿Vale? Lo tenéis aquí Por si queréis incluir este tipo de reborde En vuestra isla Esto que es blanco en realidad es transparente ¿Vale? Como veis aquí Para que quede encima de la nieve Y no quede un pegote ¿Vale? En forma cuadrado Sino que haya como un png Queda bastante guay Y luego aquí ya también es la fantasía invernal Me encanta como ha hecho esta isla Tenemos también la parte como para comprar abetos de decoración navideña Y esta vez en vez de hacerlo con abetos de verdad Lo que ha hecho es poner la maceta del ciprés Que es una receta muy fácil No es receta Es un objeto muy fácil de conseguir Lo ha puesto alargado Como que te puedes llevar la maceta a tu casa Y luego al lado Esta zona de aquí Ha hecho como unas cascadas En la parte baja Y alrededor le ha puesto el árbol de navidad Pero lo ha tuneado Y lo ha puesto de color dorado Lo cual visualmente queda bastante bien Y luego en el nivel de arriba Lo que ha puesto es la decoración De las copos de nieve Vale que esto es de hierro Y aquí igual Queda muy muy chula Y luego vemos aquí los renos de navidad Que esa es otra receta Que podemos conseguir navideña Queda muy 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 original La entrada esta Es bastante fácil Es otra forma de hacerlo Y queda bastante bien Aquí tenemos dos ideas Tanto la zona como para crear una zona de farmeo De abetos Y luego la zona de la cascada Con el árbol de navidad integrado Y luego además Me gusta también esta idea Porque aunque está nevado Creo que se puede aplicar mucho Al hemisferio sur Que ahora mismo El tiempo que hay allí No es de nieve Sino Sino que es un tiempo caluroso Y creo que queda bastante bien Hacer esta zona al lado de la playa Porque claro Ahora mismo lo que os pega en el hemisferio sur Es ponerlo en la tabla de surf Y todo esto Entonces creo que queda bastante chulo De esta forma En uno de estos salientes Que tenemos en la playa Al lado de las tablas de surf Poner la decoración navideña En esta disposición Me gusta mucho la idea Creo que queda muy original El hecho de integrarlo con la playa Con una zona de picnic Aquí Y es de día Lo cual queda bien Este es el libro Y el perrito nuevo De la tienda de Tendo y Nendo Lo cual viene también muy bien Que lo veáis Para saber también Cómo integrar todos los elementos Porque ahora mismo Estamos en una época del año En Animal Crossing Que tenemos muchas cosas Para decorar Tanto en el hemisferio norte Como en el hemisferio sur Así que queda guay Estas pequeñas integraciones Sin tener que descontrolar La isla entera decorando Y aquí vemos otro ejemplo Que sería como un bosque encantado Así invernal Muy navideño Aquí vemos que tampoco es necesario A lo mejor incluir Toda la decoración navideña Para crear zonas De paraíso invernales ¿Vale? Vemos aquí Que simplemente Lo que ha estado poniendo Son como flores en el suelo Los cándilos No sé cómo se llama Bastones de caramelos Estos por aquí Luego ha puesto Estos lápices Como hacer un camino Y ha integrado muy bien También las cosas De las recetas de setas ¿Vale? Que quedan bastante chulas Por aquí Y luego además Pues los arbustos De acebo Que florecen ahora Y queda muy muy chulo Como veis Esto es muy sencillo Es disposición de los abetos De forma aleatoria Pones un par de cositas Así como más De la colección De tanto de hongos Como de leñador Y te queda Un bosque invernal Muy muy chulo Yo en estos huecos Que hay aquí Como consejo Yo lo que haría Sería poner fragmentos De estrellas De colores Creo que queda muy bien Y le da un toque Como de luz Bastante especial Y por último Quería enseñaros Es un ejemplo De cómo integrar La decoración navideña En las casas ¿Vale? Porque creo que Queda muy buen Muy bien Todos queremos poner Algo de navidad En el exterior De nuestra casa Pero no sabemos Cómo hacerlo Entonces me gusta mucho Este ejemplo Porque aparte De que cumple Mi obsesión De la simetría Que me gusta mucho Creo que queda muy bien Y no hace falta Hacer grandes cambios Vemos aquí Que simplemente Lo que ha hecho Es si lo veis En profundidad Ha puesto Varios niveles De profundidad En los objetos Lo cual El efecto óptico Que estamos viendo Ahora Queda muy muy chulo En el primer nivel Vemos a los renos ¿Vale? En color verde Luego a la parte de atrás Lo ha alternado Con un regalo verde Y otro regalo rojo Y luego un nivel Más para atrás Vemos el árbol ¿Vale? Que esto Por la noche Está iluminado Este igualmente Y luego a nivel Y luego a nivel Del fondo Lo que ha puesto Es los copos De nieve Lo cual el efecto Visual queda bastante bien Y lo único Que ha hecho Es jugar con la profundidad Para crear este efecto Creo que es una idea Muy original Muy fácil De aplicar Y muy sencilla De ejecutar Así que Nada Espero que os guste Bueno pues hasta aquí La decoración navideña De Animal Crossing Algunas ideitas Creo que la verdad Es que Queda muy chulo Queda pocos días Pero Bueno Creo que os puedan quedar Unas islas muy chulas Si hacéis decoración navidad Cualquier cosita Por favor Etiquetadme en las redes sociales Que os voy a retuitear Os voy a comentar Lo voy a ver seguro Y me encanta Ver vuestras ideas Y que me lo Compartáis conmigo Así que nada Espero que os haya gustado Dejadme un buen like Suscríbete al canal Que aparece por aquí Te lo dicen Tendo y canela Y aquí aparecen más vídeos Para que sigas disfrutando De contenido genial Nos vemos En un próximo vídeo